Vamos trabajando mi gente, la forma es muy fácil de cambiar la pantalla del J7-0-0 Hacemos la pantalla nueva mi gente, esta pantalla no sirve Hacemos un cambio de pantalla, lo haremos breve Vamos a tomar un poco de tiempo Vamos a tomar un poco de tiempo Vamos a tomar un poco de tiempo Muy fácil mi gente como hacer el cambio de pantalla Dame los tornillos Con paciencia Vamos a tomar un poco de tiempo Vamos a tomar un poco de tiempo Ya no tiene Vamos a tomar un poco de tiempo 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 Vamos a empezar Vamos a empezar con un poquito de paciencia ahora vamos a levantarnos la tarjeta con mucho cuidado así de esa forma quitamos el tornillo de acá ahora mi gente para quitar la pantalla utilizar la base se requiere de un poquito de calor y como no tengo la estación de calor presente lo voy a quitar de la siguiente manera ya que esa pantalla no sirve lo puedo quitar así pero siempre hay que dar un poquito de calor para hacer el trabajo mejor pero como no tengo la estación de calor lo estoy haciendo así aquí está mi gente entonces la pantalla mala ¿está bien ver? o si entonces ¿qué hacemos? encontrarnos esa pantalla nueva como pueden ver es decir voy a probarla ahora solamente lo voy a probar antes de multar para asegurarme de que esté todo nítido de que esté todo nítido aquí enrocamos esto aquí que es el conector de la pantalla como pueden ver hay que enrocarlo aquí con mucho cuidado lo enroque aquí también del micrófono le pondré la tapa para probar la pantalla solo para probar la pantalla de que me de que me de que me Hay que enrocarlo bien, hay que asegurarnos de que caiga bien la pantalla para poder probarlo. Un poquito de paciencia, un poquito de trabajo. Voy a quitar nuevamente, voy a tratar de entrar en esa parte primero. Así. Enrocarlo bien, como pueden ver, la pantalla está enrocarada. Ahora entramos en la pantalla. Reducimos la pantalla, lo conectamos, aquí viene. Y tratar de conectarlo. Siempre con mucho cuidado, hay que tratar de conectarlo. Ahora viene la prueba, ve, si prende. Le pondremos otra batería. No. 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 calegada le pondremos un calegado como pueden ver la descargada como pueden ver mi gente está en un 0% está cargando el aparato ok vamos a darle a prender para confirmar que esté buena la pantalla como pueden presenciar mi gente significa que está buena la pantalla aquí está la vieja esa no sirve lo cambiamos por esto si le han gustado el trabajo que hice lo dejan saber en la caja de los comentarios y apóyanos con un like o lo que sea mi gente para seguir subiendo más videos como este uy de la caja de la caja